capítulo 15 alegría para el mundo en diciembre las cosas en el aula 26 comenzaron a cambiar por una parte el tiempo se volvió más frío y un aire helado se colaba por mi ventana temprano por la mañana las ventanas amanecían cubiertas de escarcha formando diferentes figuras algunas eran como copos de nieve y otras como cabezas de león que daban mucho miedo pero yo me sentía confortable y calientito en mi rinconcito de dormir y luego aparecieron otros copos de nieve no los reales sino hechos con papel que decoraban las paredes del aula y habían muñecos de nieve de algodón y dibujos de velas regalos y trineos se aproximaban las fiestas navidad hanica y wansa todo era alegría canciones regalos y sobre todo no dejábamos de pensar en las vacaciones en fin de semana siguiente a la celebración del día de acción de gracias fui a casa de presta atención art y lo único que puedo decir a su favor es que a mí me prestó mucha atención a veces no siempre la señora brisbane me llevaba a su casa por la noche entre semana para ver al señor brisbane él me preparaba un laberinto con obstáculos y nos reíamos y nos divertíamos mucho el siguiente fin de semana fui a casa de gail morgan's morgan's turn el viernes por la noche fue muy agradable gail convenció a su mamá para que me dejara ver cómo encendía una de las velas de la menor reunidos todos en la en familia y la comida estaba riquísima me sentía contento de que la señora brisbane no me llevara a su casa todas las noches por un lado si tenía que correr la pista de obstáculos todas las noches me desgastaría y por otro lado no podría ver a mi amigo aldo ahora aldo podía balancear la escoba en la cabeza colocaba la punta del palo de la escoba en la cabeza y la sostenía durante un rato movía el cuerpo de un lado a otro para mantener el equilibrio mientras hacía muecas con la cara una noche durante la semana aldo acercó una silla a mi jaula y me dijo humphrey viejo amigo necesito hablar contigo sobre algo parecía algo realmente importante así que puse toda mi atención estoy pensando en regalarle un anillo a maría por navidad un anillo con algo que brille un anillo de compromiso sé que no hace mucho tiempo que nos conocemos lo que significa que no tenemos que casarnos enseguida pero por otra parte me estoy haciendo mayor y creo que es el momento de sentar la cabeza y formar una familia tener un par de hijos y también un par de hamsters entiendes entiendo chile bajito dime qué crees aldo fijó sus grandes ojos oscuros en mí y dijo debo pedirle que se casen conmigo me paré en mis dos patas traseras y comencé a gritar sí 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 entonces él también se levantó y dijo tienes razón lo haré sería un tonto si no lo hiciera salió rápidamente del aula olvidándose del carrito de la limpieza pero cuando regresó a recogerlo me dio las gracias a veces no siempre es bueno expresar tu opinión el tercer fin de semana después del día de acción de gracias fui a la casa de heidi hopper y vi cómo su familia decoraba el árbol de navidad era la cosa más bonita que yo había visto sin olvidar el arbolito que heidi había puesto en mi jaula estaba hecho de mi comida favorita brócoli las vacaciones de navidad se aproximaban y de pronto era como si tuviéramos que hacer mucho trabajo en clase todo el mundo estaba ocupado preparando la fiesta que tendría lugar el último día de clases antes de las vacaciones un día guard quien nunca esperaba por la campana se quedó después de clase para hacerle una pregunta a la señora brisbane señora brisbane puede llevarme a humphrey a casa durante las vacaciones pregunto él la señora brisbane se sorprendió tanto como yo guard yo tenía entendido que eso era un problema en tu casa eso era antes mi mamá está mucho mejor y mi papá me dijo que podía traer a humphrey a casa señaló guard sonriendo la señora brisbane también sonrió que buena noticia pero creo que dos semanas puede ser mucho tiempo que te parece si lo llevas la primera semana de enero guard asintió con la cabeza aunque parecía decepcionado porque no le pides a tus papás que te traigan a casa durante las vacaciones para que lo veas podrás verlo correr por la pista de obstáculos es increíble ahora guard se parecía más animado el último día todo el mundo estaba bien vestido yo llevaba puesto mi abrigo de piel como de costumbre la señora brisbane llevaba un suéter de rayas rojo y verde y una falda también verde también llevaba puesto un gorro de santa claus una nueva señora brisbane vestida para una fiesta clase tengo un anuncio importante esta mañana antes de la fiesta recibiremos una visita por lo tanto hoy no tendremos prueba de vocabulario pasado el alboroto la señora brisbane salió a la puerta del pasillo e hizo un gesto con la mano un minuto más tarde a que no adivinen quién entró a la clase nada más y nada menos que el señor brisbane él también llevaba puesto un gorro de santa claus se le veía mucho mejor no tenía barba ni pijamas arrugadas en las piernas traía una caja grande la señora brisbane se lo presentó a la clase y todo el mundo aplaudió entonces explicó que la sorpresa era realmente para mí mí me sacó de la caja algo muy parecido a mi jaula pero más grande este es mi regalo para humphrey es una extensión que se conecta a su jaula y la hace más grande y ahora espero me ayuden a terminar su regalo un parque de recreo los niños saltaron de alegría y aplaudieron y yo no pude evitar emitir un chillido de felicidad no sólo me quedaría con mi confortable jaula con la cerradura que no cierra sino que además iba a tener mi propio parque para jugar el señor brisbane reunió a todos los estudiantes alrededor de la mesa y les explicó su plan mientras la señora brisbane sacaba todas las piezas el balancín un arbolito para que pudiera saltar de rama en rama una barra de ejercicios y dos pequeñas escaleras una para trepar y la otra para caminar de lado a lado de la jaula como si fuera un puente mientras los niños trabajaban saer me sostenía en sus manos me acariciaba y susurraba dulces palabras el señor brisbane con paciencia daba instrucciones a los pequeños sobre lo que tenían que hacer y se aseguraba de que todos participaran entonces el señor morales llegó para ver cómo iba todo llevaba puesta una corbata con lucecitas de navidad y se encendían él y la señora brisbane se pararon detrás de los niños a observar complacidos como iba creciendo mi parque de recreo me parece que per tiene alma de maestro le dijo el señor morales a la señora brisbane y la tiene de hecho hace poco comenzó a dar clases de dibujo y artes manuales a personas mayores y a niños pequeños en el centro comunitario me alegro de que haya encontrado algo nuevo en que ocuparse dijo complacido el señor morales gracias a humphrey respondió ella esas palabras fueron el mejor regalo que yo hubiera podido recibir a que no adivinas que compré a mis hijos por navidad dijo el señor morales un hamster es un regalo para mí también creo incluso que mi padre también lo disfrutará cuando se me metió en la jaula todo el mundo observaba cómo corría de un lugar a otro inspeccionando mi nuevo parque de recreo y todo el equipo ahora podría salir al recreo cuantas veces quisiera bravo justo en este momento llegaron algunas madres con cupcakes y jugo mientras repartían la comida se y miranda salieron del aula sin hacer ruido después la señora brisbane anunció que tenía otra sorpresa regalos para todo el mundo la puerta del aula se abrió y entraron miranda y se lleve vestidas de rojo con adornos de piel en blanco no piel verdadera como la mía y gorros del mismo color los dos tenían un cesto lleno de regalos comenzaron a repartir los a la vez que cantaban alegres canciones los niños abrieron sus paquetes y todos recibieron un llavero con un precioso hamster de peluche colgando lo sabía de todos los colores rojos verdes morados dorados plateados todos preciosos las madres entregaron a la señora brisbane en nombre de todos los estudiantes un regalo unas pendientes rojos que ella se puso enseguida yo pensaba que este era un día perfecto hasta que el señor morales asomó la cabeza al pasillo y luego anunció que él tenía otra sorpresa no estaba seguro de poder resistir muchas más sorpresas y entonces entró ella la mayor sorpresa que yo podía imaginar la señorita mack había regresado llevaba puesto una falda amplia de flores y una blusa de color rojo vivo y tenía una mariposa en el cabello no de verdad por supuesto también tenía una bolsa de tela grande se acuerdan de mí preguntó con una sonrisa mis compañeros corrieron hacia ella locos de contentos yo estaba tan sorprendido que me quedé chimudo la señora brisbane hizo que todos los alumnos se sentaran y le pidió a la señorita mac en realidad dijo la señorita magnamara que nos contara cosas de sus viajes la señorita mac nos habló de la selva tropical y de su experiencia enseñando en una escuela en brasil entonces abrió la bolsa grande y sacó un montón de tarjetas de felicitación sus estudiantes habían hecho una para cada uno de los alumnos del aula 26 mientras los chicos se mostraban las tarjetas unos a otros ella se acercó a mi jaula puedo ver por tu jaula que te cuidan bien y que estás contento dijo con una sonrisa y yo que creía que estarías pensando en mi todo el tiempo lo lo estaba chile metió la mano en la bolsa y dijo tengo un regalo especial para ti pero no se lo digas a nadie sacó un pequeño cuaderno con páginas en blanco muchas y un lápiz disminuto con una punta bien afilada pensé que tendrías muchas historias que contar señaló entonces los guardó con cuidado detrás del espejo la señorita mac se me quedó mirando durante un rato más y dijo dulcemente he visto muchas criaturas en todos los lugares que he visitado en los últimos meses pero sigue siendo la criatura más bonita e inteligente de todas sí 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 y no te preocupes vendré a visitarte nuevamente seguía siendo la misma persona de siempre la maravillosa señorita mac la seguiría hasta el fin del mundo o por lo menos hasta brasil pero entonces caí en la cuenta por más que yo la quisiera y ella a mí la señorita mac no me necesitaba no tanto como los señores brisbane y mis compañeros de clase quizá eso es lo que la señorita mac había sabía cuando me dejó en el aula 26 este era sin duda mi lugar la campana sonó demasiado pronto señalaba el final de la clase señalaba el fin del curso escolar este año mientras caminábamos en dirección al auto mi cabeza daba vueltas y vueltas de tantas sorpresas recibidas durante ese día en el estacionamiento aldo se acercó para desearnos felicidad felices fiestas había venido a recoger a su sobrino richie que tengas unas felices fiestas aldo le dijo la señora brisbane aldo sonrió de tal manera que su gran bigote se agitó al igual que la lo hacía la barriga de santa claus lo serán me acabo de comprometer y voy a casarme enhorabuena chile encantado aldo se inclinó hacia mí y me dijo gracias amigo esta noche en casa de los señores brisbane hubo otra sorpresa sonó el timbre de la puerta y al abrirse apareció un joven alto y guapo llevaba puesto un gorro de santa claus pero no era santa era jason el hijo de los señores brisbane había viajado desde tokyo para sorprender a sus padres estaban tan felices de verlo que lloraron de alegría y yo por poco también lloro pronto la casa se llenó de amigos y vecinos y la señora brisbane se sentó al piano todos cantaron villancicos mientras brindaban con sidra yo comía mi trocito de manzana y chillaba el compás de la música esa misma noche cuando en la casa reino un silencio absoluto me puse a pensar en todo lo que había hecho durante estos meses desde que salí de más catalán día en aquella época no sabían nada sobre el mundo pero he aprendido mucho desde entonces aprendí a leer y escribir y me sé todas las capitales de los estados si no me creen pregúntenme alguna aprendí que nunca debes darle la espalda a un perro y que de vez en cuando en una buena idea es una buena idea apagar el televisor aprendí que no sólo los niños tienen problemas sino también los maestros y los directores de la escuela y que a veces lo que las personas necesitan es un poco de comprensión y estímulo pero lo más importante que aprendí es que un hamster por pequeño que sea puede lograr cambios decidí entonces escribir todo lo que había aprendido de mis aventuras en mi nuevo cuaderno pero como me quedaba una línea en blanco me puse a pensar y a pensar y anoté lo que en ese momento me dictó mi corazón alegría para el mundo y también para ti humphrey